Un hombre que intentó levantar un cartel en una manifestación de Donald Trump en Nevada fue confundido con un terrorista y golpeado por los escoltas. El candidato fue evacuado del escenario. Los agentes del servicio secreto sacaron repentinamente del escenario el candidato Donald Trump cuando estaba frente a sus seguidores en Reno, Nevada. La reacción de su equipo de seguridad se produjo cuando alguien se movió entre la muchedumbre aparentemente de manera sospechosa. Mientras unos agentes protegían al candidato con sus cuerpos, otros policías que custodiaban el escenario se llevaron al joven esposado. Tras unos minutos de requisa y desconcierto en el escenario y luego de comprobar que no había ningún arma, Trump reapareció tratando de verse dominante para evitar mostrarse descontrolado frente a sus votantes. Horas después y puesto en libertad, el joven Austin Cranes explicó que lo único que tenía era una pancarta en que manifestaba su oposición al magnate. Él explicó que lo maltrataron. De otra parte, se conoció que el FBI no denunciará a Hillary Clinton por los correos electrónicos que escribió en su cuenta personal cuando era secretaria de Estado porque no encontró nada criminal en ellos.